Miseria cabrón, una pinta más de vería Ay no mames Ah, también va a ser Misa Sinfonía Botarga, claro que sí, va a estar cantando la de... Eh, va a estar cantando la de... Como decía... Y como agarra ese pastel Ay mi hijo El vino va a empezar a pasar, que levante la mano el que quiera Que la caja de vino va a empezar a pasar Aquí abre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que yo quiero ganar, bro? Ay no mames El diatona Ay a huevo Me salvé